Era lógico que todo empezara en código de hermano, pero ya en serio, la tierra se está desmoronando bajo sus pies. La familia tiene la familia de los cocheones, no tenemos nada que tener la justicia autoritaria, así que es por llamar. Dicen que maté a un policía, no se está, ¿sí? Era bueno, pero no maté a un policía, efectos en gotes, Jason Staten, corre, y su policía, vuelan a la derecha. La carrera brutal, próximos años. La carrera brutal, próximos años. La carrera brutal, próximos años. ¿Estás listo? ¡Estoy listo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!